El elenco de Sex and the City celebra el estreno de su segunda cinta, y esta comienza con una boda gay entre los dos mejores amigos de Charlotte y Carrie. Una boda gay que cualquiera podría envidiar. Precisamente por eso, y considerando la recién aprobada ley de matrimonios del mismo sexo en el Distrito Federal, platicamos con todas ellas al respecto. Sara Jessica Parker, productora ejecutiva de la cinta, no se podía quedar atrás con su punto de vista. Chris Knott, quien interpreta a Mr. Big, regresa a la cinta como el marido de Carrie, y fue el más sorprendido de todos. Claro, esta nota no estaría completa sin el punto de vista de Kim Cattrall, la siempre hipersexualizada Samantha. Queda muy claro que en este tema, todo el elenco de Sex and the City coincide.